¿Qué es el ejercicio de post-it? La idea no es que me escriban un párrafo, sino que como decíamos cuando Alejandro estaba exponiendo no sé qué parte, justamente tratar de buscar en la menor cantidad de palabras cuál es el desafío y lo que se va a tratar de buscar es cuáles son desafíos en común para toda la región. Esto lo que va a ayudar es saber también a nivel regional cuáles son los temas que más presionan y dónde van a necesitar más apoyo. La ronda 1, que es la de desafíos, está después seguida por la ronda 2, que son cuáles son las herramientas para superar estos desafíos. Entonces recuerden que en las charlas anteriores, en los comentarios de los planes de acción, ya surgieron muchos de los desafíos. Traten de bajarlos a papel y un poco van a ir viendo que muchos se van a empezar a cruzar. Van a ver que son muchos, los vamos a ir juntando y probablemente algunos sean los desafíos más importantes y otros sean pequeñas cosas. Entonces les vamos a dar 5 minutos por vez para que piensen, tienen 3 oportunidades, con lo cual tienen que elegir los 3 desafíos más importantes. Seguramente tienen muchos más desafíos, pero vamos a ir trabajando de a 3. Entonces, primero, primera ronda, escriben el desafío más importante. En pocas palabras, Apenas lo tengan, levantan la mano y lo buscamos. Apenas lo tengan, levantan la mano y lo buscamos. Una sola, solo uno, solo uno right now. Es anónimo, para que sepan. A no ser que se quieran dar a conocer y explicarlo. Piénselo en modo desafío. Lo tienen que escribir como un problema. Es para el léxico, para ayudar a que todos escribamos más o menos lo mismo. Sí, digamos, es como un problema. No lo piensen como herramienta, sino cuál es el problema, identificarlo y escribirlo. No? No? No. No? No, no, no. We will do it all together. We have to read them. Para la segunda van a tener alguna guía. Todavía no está la segunda. Es simplemente para que vayan leyendo algunas guías. Cosas que no se les hayan ocurrido. Gracias. 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 ¿Alguien falta? Anybody missing? Estamos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es yo los voy a ir leyendo. Son anónimos, así que si no quieren decir quién es, no lo tienen que decir. Los vamos a ir leyendo y los vamos a categorizar. Las palabras van a ser difíciles, así que van a ir cambiando las categorías. Y después con las siguientes rondas vamos a ir encontrando más categorías. ¿Quieres empezar? Ok. Ok. Bueno, lo primero, entendimiento a alto nivel del estratégico de la compra pública sostenible. Ok. Bueno. ¿Algo como conocimiento? Falta de conocimiento vendría a ser el... Conocimiento y política de buy-in. Entendimiento a niveles... Política y estratégica. Apoyo, ¿lo ven como apoyo estratégico o...? No, no. Es más un poco el entendimiento de las cabezas de sector. Sí. Para entender que la compra pública es sostenible. Así como la compra pública en general tiene un valor estratégico para la entidad y para el cumplimiento de su misión. Ok. Vamos por... Y en general. Vamos por entendimiento. ¿Cómo que? No se vale. Entendimiento. Liz, ¿quieres leer el otro? Like an integration among stakeholders? Comprehensiveness? Integration. No, this one. Entendimiento. Caribbeans, do you think comprehensiveness is a word? At all? Entendimiento? How did they say entendimiento? Comprehensiveness? Acknowledgement. Acknowledgement. Right. Ok. I shouldn't be using this, I think. Ok. Did I use it? Ok. Ok. Entendimiento. What was your word? Yeah. Lack of integration among stakeholders. Entendimiento. Understanding. Lack of holistic approach? Integration. So, understanding. So, understanding. That is lacking between the various stakeholders. Which actually also... Ok. Good fall here. It's on the lack of information. Ok. Que no se tenga una pluralidad de participantes. Postores. ¿Quién me ayudó? Postores. ¿Eres tú? Ah, ¿eres tú? Sí. Ok. Perdón. Lo que pasa es que en nuestra normativa distinguimos participantes y postores, ¿no? Sí. Por eso decimos que no se tenga una pluralidad de participantes o postores debido a una baja preparación, ¿no? Del mercado de producir productos sostenibles. Ah, ok. Ok. Para nosotros es un problema actualmente, ¿no? Porque este vendría a ser entendimiento político y esto quizás es por ahí la falta de conocimiento del mercado mismo. ¿Te parece o...? Claro, claro. La oferta, exacto. Escasa oferta. Escasa oferta. Escasa oferta. Ok. Oferta limitada. Oferta limitada. Limitables. You. Ah, you're trying. Ok. For the next one. La sensibilización de los agentes de compra, proveedores y algo en general. Ciudadanía. 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 So, it's citizens. Proveedores y agentes de compra. Still. Understanding, ¿no? ¿Le parece entendimiento o sigue siendo falta de conocimiento? Sensibilización de las oficinas compradoras. Están viendo, ¿no? Sí. Como esto de repente... Uh. Ok. But, esta persona se lanzó sola. When I arrived to Haiti, cuando llegué a Haiti, I will be going, I will be doing my best to follow all discussions here. Then, I will discuss about the rules and points developed. Haiti? It's for us. Wait. Puedes hacer otro y yo lo voy a entender. So, then we'll discuss about rules and points developed. And points developed in order to determine the best way to promote public procurement. Could we say that there is lack of understanding, so you need to promote... Tenemos otro aquí. Implementar las CPS en todas las entidades del sector público y sector municipal también. Creo que es entendimiento otra vez. Sí. ¿Cuál es? Acá tenemos... This was... Esto era entendimiento también. Porque dice que cuando vuelva le va a explicar a todos sus colegas qué es lo que aprendió aquí y, bueno, definitivamente porque a sus colegas le falta entendimiento. Entendimiento, si le gusta la palabra, digamos, la semántica puede cambiar. Por ahí es algo distinto. Después. The Small Business Act provides for at least 20% of the government procurement to be set aside for SMEs. Okay. Where do we start given that SPP would be an ideal approach? Where do we start? Es el... ¿Dónde empezamos sería el problema? ¿Les parece? Digamos, ellos tienen la norma pero no saben dónde empezar. Es algo que por ahí se da en común, ¿no? Sí. ¿Dónde empezar? ¿Más grande? Ok. Fortalecer la capacidad de coordinación inter e intra institucional. Esta sería otra, ¿no? Coordinar. Coordinación. Coordinación de política. ¿Cómo? Alineación de política. Coordinación o alineación. 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 Political will to introduce SPP. Voluntad política. Apoyo político. No es esto. Sería otra, ¿no? Una parte. O coordinación o alineación. Okay. Desafío. Que los criterios o requisitos sustentables no signifiquen barreras de entrada especialmente para MIPIMES. Ajá. ¿Les parece acá o barrera para falta de acceso? ¿Vende? Por ahí le podemos cambiar. ¿O le parece que...? No, porque en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es lo que puede ofrecer el mercado y otra cosa... No, es lo mismo estoy pensando, ¿no? ¿Qué le parece, no? Es que estos ejercicios son un poco así. ¿Les parece oferta, que va como oferta limitada o...? No, porque le dice que a lo mejor yo lo ofrezo, pero por las formalidades no puedo acceder. Es que no necesariamente sea porque no se reconoce, sino por las formalidades... Acceso, ¿no? Sí. En publicidad, tal vez... Sí. Ok. Acceso. Pero... Como que en la misma línea. Sí. ¿Lo ven igual? ¿Lo puedo poner en la misma categoría? No sé si la verdad lo comentó, pero en realidad para mí es una oferta. No puedo cumplir con los requisitos... Entonces no puedo ofrecer. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Que los criterios o requisitos sustentables no signifiquen barreras de entrada, especialmente para MIPIMES. ¿Quieren explicar por qué sí o dicen que es oferta limitada? No, no. Por ahí alguien quiere sostener su posición. Marina. Eso lo escribí yo y si me refería a la oferta. Ok. Listo. No discutimos más. Pero bueno, estos ejercicios para la segunda ronda pueden ir pensando. ¿Querés leer? Sensibilizar y empoderar a los actores del sistema. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ok. Que la política ambiental concuerde con la política económica y social. Coordinación, ¿no? Concientizar a los funcionarios públicos en la adquisición de bienes y servicios en compras sustentables. Alinear los intereses de todos los actores que mantienen competencias en la materia de sostenibilidad y contratación pública. Falta de aplicación de las normativas existentes. ¿Sí, no? ¿Entendimiento? ¿Qué opinan? ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? ¿Puede ser? ¿Les gusta? ¿Dónde empezar? ¿Falta de aplicación de la normativa ya existente? Y bueno, puede ser, ¿tiene una normativa? No, falta de aplicación de la normativa que ya existente. Ese lo había escrito yo y lo hacía con relación a todo esto de que nada se resuelve lo que estamos buscando con la creación de nuevas leyes cuando ya hay normas existentes. Y me parece que fue la compañera, Mónica, creo que se llama. Mónica. Mónica. Que hay puertitas, hay puertitas, hay ventanas, hay más que vacíos legales. O sea, no son vacíos. Hay ventanas, hay puertas que nos permiten a nosotros ya adecuar la implementación de compras sostenibles, de compras verdes, sin la necesidad de crear una nueva estructura legal que vaya específicamente a detallar lo que se quiere. Entonces, cuando hice una de las intervenciones que hice en la media mañana, hice la salvedad de que en el caso de la República de Panamá, la Constitución salvaguarda lo que es el medio ambiente y dicta normas muy generales de las cuales se pueden hacer específicas al momento de implementar esto en las contrataciones y en las compras públicas. ¿Me parece que puede entonces ser quizás ese entendimiento de cómo aplicar la ley? Sí. Y el último, la falta de priorización entre muchos objetivos y la coordinación entre los distintos actores para su implementación. ¿También empezaron? Ok. Sí. Bueno, ahora van viendo más o menos las categorías. Ahora lo que les estamos haciendo de esto es para ver qué es lo primero que les surge. Ahora les damos, en Argentina se dice un soplo, les soplamos un poco, otras cosas que aparecen en otros países que quizás lo ven. ¿Querés explicar vos? Las primeras, ¿será? Sí, explicamos las primeras. Ok. Lisbeth les va a aplicar más o menos los conceptos y quizás por ahí lo encuentran que en sus países es importante y no se les había ocurrido. Sí. Sí. La primera parte que hemos listado aquí es el mercado preparado para producir green. Y creo que es un tema que, en el final de la sesión, antes de la lunch, hemos hablado sobre. ¿Qué es el mercado realmente capaz de producir en términos de green, en términos de sustentabilidad? Sí. Y una cosa que me gustaría añadir a la discusión que teníamos antes de la lunch, es que también hay que tener en cuenta que, en la un lado, hay el estado de la currentidad del mercado. Pero si miramos a la purchasing power de la state, de la power de la provincia de la provincia, es también sobre el mercado de los mercados. Entonces, es importante darse ese incentivo a los mercados para los mercados, para que puedan producir más sustentabilidad en el futuro. so that suppliers know how to start adjusting production processes, how to start thinking in terms of resource efficiency so that's related to the first aspect because we've seen in many countries that it's still a challenge to start making that analysis, how can you go about it secondly and that's something we certainly touched upon as well this morning is price as an award criteria is really something to be starting to shy away from when implementing sustainable public procurements we've seen in many of the legal frameworks that that's certainly a possibility but still we see in the actual terms in what's happening is that procurers are still going to evaluate tenders on the lowest price so is this a challenge for you think about this and that's what this one relates to indicators, it was I think the final discussion we had right before lunch, measuring of impact is another one of the challenges I believe one thing to keep in mind is also what is the impact you're really trying to measure with all in the action plans indicated what potential goals towards sustainable public procurement may be, are you looking to procure 10% of your central procurement needs to be sustainable by 2030 are you saying 20% of all my tenders need to be allocated to SMEs those are all kinds of goals do we have the indicators to then measure progress or do we not and what can we do about it the higher costs of SPP that was the slide that I actually skipped this morning in the presentation is certainly also something that's being addressed in the handbook and I think in all the discussions that we're having today if I give some specific examples on how we've seen that higher costs potential higher costs for sustainable public procurement can be addressed one thing we've spoken about the life cycle assessing the procurement of a good across the life cycle starting to move slowly from ownership of products towards an integrated service will actually demonstrate to ministries of finance that buying the more energy efficient light bulb will result in lower operating and maintenance costs and that's really how you then demonstrate that you can overcome this challenge of a higher upfront cost of a sustainable good or service which is not necessarily the case if we look across the life cycle other instruments very frequently used in the Latin American and Caribbean region are the framework agreements as well as the central procurement platforms group demands buy in bulk and negotiate better prices with the markets those are a couple of examples I don't know if you want to add no, no, igual en este momento digamos estamos tratando del problema específico y después ya Lisbeth les estuvo soplando herramientas but we of course hope that you will be giving us more innovative ideas on how to overcome your higher costs bueno, después otro de los problemas obviamente que ya está tratado es la dificultad de acceso de las pymes cada vez que pedimos esto es más en el caso de cuando pedimos ponemos criterios ambientales en las especificaciones o digamos esto dificulta quizás el acceso de las pymes cómo hacemos para manejar eso quizás algún gobierno está perdido después este es como ir un paso más allá en el tema de las pymes hay pymes que son ineficientes y poco innovadoras eso es si nosotros tenemos el 98% en un país de pymes digamos de nuestro mercado es 98% pymes quiero apoyar al 98% o quiero apoyar a aquellas pymes que realmente valga la pena apoyar esas pymes que se van a transformar un día en verdes esas pymes que van a ser innovadoras esas pymes que un día van a salir de pymes a ser grandes empresas y que sean abanderadas de nuestro país entonces pensar realmente quiero apoyar a todo el mercado o un mercado ineficiente esto ayuda a mi economía o digamos es solo acceso a lo que le quiero dar o realmente quiero elegir Estados Unidos por ejemplo ya lo ha hecho en otras conferencias Estados Unidos elige puntualmente a qué pyme quiere o a qué tipo de pyme o qué condiciones debe tener la pyme para que le esté dando todo este tipo de incentivo este es el caso por ejemplo de Apple que nosotros creemos que Steve Jobs es un ídolo total bueno Steve Jobs tuvo el apoyo del gobierno americano lo mismo con Google son dos de las empresas más emblemáticas del día de hoy queremos apoyar Apple y Google o queremos apoyar a todas aquellas empresas que por ahí no tienen ningún tipo de futuro o queremos hacer una división un 20% a las pymes y después un tanto por ciento a aquellas que querramos apoyar después cómo hacemos la adquisición de innovación Colombia nos estaba nos estaba guiando un poco con lo que ellos están haciendo comprar innovación no es fácil el agente de compras no está preparado para conocer las últimas innovaciones eso es parte del sector privado el sector privado es innovativo cómo sabemos nosotros cuál es la última innovación necesito yo un mamógrafo o el sector privado ya hizo algo que el mamógrafo quedó obsoleto entonces cómo hacemos para darnos cuenta cuál es la última innovación apoyo político creo que ya está claro que es algo que les importa y después el tema de compras directas y transparencia si nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestras compras son compras directas estamos haciendo verdaderamente un impacto porque estamos eligiendo a uno solo en vez de lograr producción sostenible en muchas personas porque cuando hacemos una licitación estamos abriendo toda esta información y estamos dando el ejemplo como el Estado nosotros queremos comprar verde lo trasladamos a mucha gente o si hacemos una compra directa esto en realidad nos está limitando a que nuestro impacto de compras públicas es mucho más pequeño entonces lo que pasa en muchos lugares es hay tanta compra directa y se va tan poco a la licitación que al final el impacto no termina siendo el que uno quiere bueno estas son ideas que algunas muy pequeñas pero quizá no se les había ocurrido y también estamos esperando que venga una segunda ronda de ideas por ahí que no están ni ahí ni ahí los invitamos a una segunda ronda marina igualmente queremos invitarlos a que puedan leer el estudio que desarrollamos también el año pasado que es sobre hacia una pyme más verde y competitiva la compra en pública como motor para el desarrollo sostenible lo que hace este documento es hacer unas recomendaciones de estrategia para con dos objetivos fomentar la participación de las pymes y guiarlos a que incluyan criterios de sostenibilidad para la compra pública también está en la web de la REG así que está a su disposición bueno los invitamos a la segunda ronda de desafíos no porque uno de esos puede no aplicar para nadie quizás a nadie le parece un problema ¿cómo? para escribir segunda ronda una más dos más uno solo no no pero digamos que esté ahí no quiere decir que esté si hay uno si uno de esos le parece importante tómenlo y escríbanlo estos son Elena nos pidió que los guiemos esos son los pedidos de Elena si le gusta uno escriben uno no 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 si su segunda prioridad es uno de los que ya está también en la pizarra lo pueden poner gracias estas son dos ideas son dos diferentes la tercera pone la tercera va a haber otra ronda ok ok Gracias. 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 OK. Sharil, Áfila. ¿Esta es la? ¿Tú, Denise, ya estás? Colombia. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien está faltando? ¿Feliz? ¿Estás pensando en uno? Te doy muchas ideas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sesgo legal de la... ¿Compañía? Que genera... De la compra. De la compra que genera incentivos perversos. Compra directa. Simplificación del marco legal. Ah, no, ahí nos dio... No, no, no. Ahí nos dio una herramienta. Entonces, sesgo legal de la compra que genera incentivos perversos. Compra directa. ¿La dejas ampliar? Sí. Yo sabía que debía ser muy claro. Vamos a ver. Cuando me quedo leyendo en la primera diapositiva, dice, quizá exceso de compras directas. A veces uno toma una cosa por otra. O sea, pero es solo un criterio muy personal. A veces pienso cuando revisamos la composición y nos preocupa mucho porque hay un indicador de transparencia en los sistemas, es que tanto porcentaje estamos dando en compras públicas como compras directas. Pero pienso que podemos estar tomando una cosa por otra, porque el problema no es la compra directa per se. O sea, ¿por qué pasa esto? Tal vez sea el resultado de que hay un sesgo tan tremendo a entender que la compra pública es un fenómeno legal, con todo respeto a los abogados, yo también lo seré. Y olvidamos que su esencia es un tema de mercados, que es un tema de calidad, de eficiencia, de eficacia. Entonces, creo que un poco el tema, y ahí sí una herramienta, simplifique, en lugar de inventar un montón de leyes, quite un montón, que no permiten que una licitación, por ejemplo, se dé con la oportunidad que debe darse, porque tiene que entrar a contraloría, refrendos, recursos, y todo eso genera todos los incentivos perversos para que no siempre las compras directas, ¿verdad?, estén reflejando una buena práctica. Entonces, herramienta, en mi humilde criterio es, agarre el marco legal, revísalo. El caso nuestro sí es terrible. O sea, tenemos un tremendo componente de reglas de negocio eminentemente legales, legalistas, más que todo, ¿verdad?, que si uno las quita, va a tener cosas muy positivas. Va a disminuir corrupción, va a disminuir el porcentaje de compras directas, va a tener licitaciones en tiempo y mucho mejor. ¿Sobre legislación te gustaría? ¿Como problema? ¿Sobre legislación? ¿Qué estuvimos hablando de eso? Ok. ¿Cómo se usan los acuerdos marcos en compras públicas sostenibles y cuáles son las ventajas? ¿Entendimiento? ¿Les sigue pareciendo parte de entendimiento? ¿Understanding? Oh, ya. ¿Over legislation? Sí, over legislation. Garantizar el apoyo político a las iniciativas de compras públicas sostenibles. Coordinación, alineamiento. ¿Oops. ¿Cómo to go about where to start? ¡God! Try to write in capital letters. Carrying out a baseline. A baseline assessment. y existen policies and guidelines may be used but that's more of a where to start ok silo operations changing mindset cultures but they wrote silo operations silo operations would you like to briefly explain to the others about the silos basically basically what we find what I find is that you have different agencies working on different things by themselves for example the sort of coordinated or integrated approach so the environmental agencies working on the environmental guidelines and not sharing that information with the technical people or the procurement people so that you can have the changes in the document and I think that was what you can't really start from scratch what happens is that you need to have there are things already happening in the country so you need to gather those and then put them as part of your bidding documents etc so we'll put that one of the alignment and coordination as well between all the different agencies ok ok enfoque en la solución más que en la necesidad limitan la incorporación de soluciones innovadoras ok hay que enfocarse más se está hoy en día enfocando más en la solución que en la necesidad y esto limita la incorporación de soluciones innovadoras ok 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 ahora tenemos que pensar en una categoría para esto no porque está hablando de innovación entonces en realidad es pero el problema es cómo hacer compras públicas de innovación bueno cómo comprar innovación ¿te parece? si pensar digamos el problema de pensar cambiar el chip a pensar en la necesidad y no en la solución porque un agente de compra no tiene que saber la solución porque la solución viene del mercado entonces el análisis de necesidad realizar verdaderos análisis de necesidades o un change of mindset no porque porque es sobre mis análisis creo entonces análisis de necesidades Colombia ¿les parece? yo soy ¿sí? análisis sí análisis sí corta con un mecanismo de información ah no contar con un mecanismo de información ágil que permita analizar y usar la información de procesos de compra pública con criterios sostenibles ergo sería falta de mecanismo falta de información mecanismo mecanismo de información no de información ah o sea falta de mecanismo y de información falta de bueno sí falta será una parte falta de información y mecanismo falta de información ok 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 how to bring the so I'm looking at someone there how to bring the interest groups together when considering procurement different ministries engagements departments departments coordinación planning sí coordinación planning department finance etc hay falta de información en realidad y después el mecanismo va a ser una herramienta políticas y leyes de libre comercio ah importante entonces cómo es la coordinación con las políticas y leyes de libre comercio que eso lo había traído Alejandro más de una vez eh trade dificultad de acceso a las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas ¿les parece en oferta limited of limited of ¿les parece? sí leyes de libre comercio enfocar esfuerzos hacia bienes y servicios que generen más impacto social o ambiental ¿entendimiento? ¿cómo lo ven? enfocar esfuerzos hacia bienes y servicios y sí porque es el entendimiento de cómo enfocar esfuerzos a perfecto implementar políticas que aún cuando haya proveedores damnificados en el corto plazo mejoren el desempeño del sistema a mediano y largo plazo ¿dónde empezar? ¿les parece? es difícil eh de categorizar la podemos ver después la dejamos ahí en stand by oferta suficiente industria pero positiva industria sensible de las necesidades del gobierno lack of data analysis to inform the advantages, beneficios, benefits to be gained from SPP ¿les parece que en realidad la falta de información está? ¿para qué se necesita la información? ¿para medir? porque estamos pensando que por ahí medir información es más o menos lo mismo ¿para qué necesitan la información? ¿para medir? ¿para hacer mejores? estaría como la misma categoría pero una subcategoría distinta ¿puede ser? porque eso para medir ¿entendimiento? training of procurement practitioners and civil society personnel to do this and access ha they put two here sorry so I use the first one who was that? ok vamos con training of procurement practitioners and civil society entendimiento sensibilización a unidades de compras proveedores y ciudadanía entendimiento indicadores tanto para la implementación como para la medición yeah apoyo e interés político ¿algo con los intereses personales? fuente a los intereses generales indicadores y medición de impacto again apoyo e interés político vamos a ver no sé por qué Laura estoy sintiendo de una deslección mejor que yo apoyo e interés político superar los intereses personales superar los intereses generales superar los intereses personales apoyo e interés político sería coordinación y alineación pero después superar los intereses personales y pero como categorizamos superar los intereses personales ¿cuál es? no no este este lo había colocado yo y bueno aquí trato de explicarlo Panamá se me deja ahí como no es que estamos en este tema de la implementación que para mí es la base de cómo surge antes de que ustedes colocaran las guías había pensado en esto y les digo por qué porque y voy a hablar particularmente de Panamá todos nosotros pasamos por un periodo de elecciones y las personas una vez llegan al poder es muy difícil desprenderla de las ideas de suprimir o beneficiar primeramente los intereses personales que tienen frente a los intereses públicos entonces considero yo que se necesita un verdadero apoyo político por parte de las entidades para superar eso en verdad y ver más allá de que es cierto estamos aquí tratando de resolver un tema que es totalmente beneficioso para el país pero el problema se ve cuando esos beneficios se contraponen a mis intereses personales y si me perjudican a mí o a las personas que me rodean es más que todo esa era la idea de en dónde radica el verdadero apoyo político con el que se debe contar para implementar las las compras públicas sostenibles accountability sí un poco entre los dos coordinación información por el apoyo político apoyo político podemos poner uno directo que sea apoyo político pero ahí en el medio porque apoyo político y coordinación están bastante juntos no puede tener apoyo político sin embargo ese apoyo político ir a favor de un funcionario que tiene un interés personal es un movimiento que sea un buen uso digamos de los criterios para favorecer a determinados sectores con interés ahora sí, dime otra forma otra forma porque no mejor hacemos un proyecto de educación a los políticos para que entiendan que esto es buena política sencillo si ellos entienden que esto les va a dejar buenos votos porque están haciendo algo que es loable entonces entendimiento correcto sí porque digamos esto es también digamos dudo en meter una categoría así porque piensen que digamos la idea es encontrar cuáles son los problemas a nivel regional si quieren o tratar de ver cuáles son los máximos problemas y después buscar una herramienta en la que ustedes puedan aplicar en realidad eso es como que yo no puedo cambiar la conciencia del político pero en entendimiento está como entre entendimiento coordinación yo creo que eso sería como gestión de cambio Marina no es que se Marina sí yo creo que eso podría darse como gestión de cambio que es un poco como concientizar a la parte política claro pero esa es una herramienta esa lo vamos a venir en el segundo digamos no perdamos no perdamos en esto puntualmente porque después cuando yo creo que se va a linkear un poco más cuando hablemos de las herramientas pero realmente por ahí va por entendimiento por ahí ahí lo dejo aparte Elizabeth ok pregunta a la República Dominicana como la política que ha implementado Yocasta la ha ayudado a Daniel Omedina en la próxima reelección o sea eso la política de las mujeres la política de la regionalización la política de las tómbolas la política de los comités de veduría todo eso le ha ayudado a él sí desde ya tiene un redito político y tal vez a eso es a lo que se refería o sea que se entienda que yo estoy de acuerdo que si que manejar la compra pública de manera sostenible a la larga te va a dar una rentabilidad política porque la gente te va a comprar lo verde te va a comprar lo sostenible pero el problema es que es una inversión a largo plazo que no es tan fácil de de hacerlo atender al político tiene cuatro años seis años para para hacer su bueno ese es un punto de vino de la mañana que justo les decía que no nos olvidemos de esto sí sí es gestión del cambio digamos la herramienta es gestión del cambio pero sí sesgo político sí apoyo político no sé sí apoyo político sí bueno tercera ronda tercera y última ronda si quiere les paso a la les vuelvo a pasar por si están faltos de ideas una última ronda last chance había él ya Información para medir. Medición. Apoyo política de leyes de libre comercio. Más información www.mesure.com. 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 Más información www.mesure.com.